¡Hola, buen día! Sean nuevamente bienvenidos a esta iniciativa impulsada por el Consejo Regional a la que nosotros llamamos Talleres Online para la Región de Ejillos Mi nombre es Felipe Torrealba y los invito a participar de esta clase número 12 de fútbol formativo para la Comuna de Santa Cruz Como es de costumbre la clase se va a dividir en cuatro partes que serán el calentamiento la parte fisicoordinativa la parte técnica y por último la alongación para el día de hoy vamos a enfocar el trabajo en el movimiento y el desplazamiento sin balón para realizar los trabajos y ejercicios del día de hoy los materiales que necesitaremos serán los siguientes 5 botellas, un balón y un palo de escobilla recuerden que para realizar el trabajo efectivamente deben ver la explicación del ejercicio la ejecución luego pausar el video y realizar cada ejercicio por el tiempo que se les indicará ahora, sin más que agregar vamos a empezar con el calentamiento que en esta ocasión serán cuatro ejercicios distintos primer ejercicio del calentamiento ubicaremos dos botellas separadas a una extensa prudente y vamos a realizar trote normal y de vuelta rinci una extensa prudente y ¡Muy bien 다 trote normal! ¡Suscríb! ¡Adiós! ¡Amigos por círculo! ¡Ah ya! ¡Por fin! ¡Alguien! segundo ejercicio del calentamiento vamos a ubicar dos botellas en un espacio más bien reducido y vamos a hacer desplazamiento lateral alrededor de estas vamos en el tercer ejercicio de este calentamiento vamos a cambiar la orientación de las botellas y las vamos a ubicar igualmente en un espacio más bien reducido vamos a realizar desplazamientos hacia adelante y hacia atrás alrededor de la otra vamos hacia el otro lado cuarto ejercicio del calentamiento vamos a ubicar nuevamente en un espacio más bien reducido ahora tres botellas ubicadas en triángulo y vamos a realizar desplazamiento lateral hacia atrás y en diagonal vamos hasta el otro lado una vez terminado el calentamiento estamos listos para realizar el trabajo físico que el día de hoy vamos a mezclar con un poco de trabajo de coordinación a través de tres ejercicios que vamos a realizar para el primer ejercicio de esta parte físico coordinativa vamos a realizar un ejercicio de coordinación el cual va a ser coordinación con un solo pie que va de cuatro pasos vamos a ubicar el palo de escobillón y vamos a empezar con la pierna contraria al palo y vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y volvemos ya vamos a empezar vamos nuevamente otra vez vamos vamos con el otro perfil ahora vamos otra vez nuevamente última en el segundo ejercicio realizaremos un trabajo más bien físico en el cual vamos a ubicar de esta manera el palo de escobillón y vamos a saltar con un solo pie de lado a lado hacia el lado del otro vamos entonces mantenemos se mantiene para el último ejercicio de esta parte físico coordinativa vamos a mezclar ambas cosas en el siguiente trabajo vamos a ubicarnos de pie vamos a cruzar el pie de su lado volvemos hacia el otro volvemos y realizamos una saltaría ok vamos a hacerlo una vez realizado el trabajo físico estamos listos para comenzar el trabajo con balón que es el trabajo técnico que como ya dijimos hoy se enfocará en el movimiento y los desplazamientos sin balón en el primer ejercicio para trabajar lo que es el desplazamiento sin balón primero vamos a realizar un control del balón y un movimiento del balón vamos a ubicar dos botellas vamos a ir con una pierna a la que vamos a ir vamos a mover el balón hacia nosotros borde externo interno lo dejamos ahí vamos al otro lado desplazamiento lateral y luego hacemos el mismo ejercicio hacia el otro chale 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 o chale Y ya está. En el siguiente ejercicio vamos a ubicar, vamos a cambiar la orientación de las botellas y vamos a llevar el balón desde una, desde el extremo, y vamos hacia el otro, retrocedemos, avanzamos y lo llevamos al otro lado. Y repetimos la acción. Vamos a regresarla. De ida lo regresaremos con la pierna ahí. Y de vuelta, por lo menos sale. Vamos a regresar. Al siguiente ejercicio dejaremos las mismas botellas ubicadas en el mismo lugar, pero esta vez vamos a ir a buscar el balón y lo vamos a traer atrás con la planta del pie. Lo dejamos, vamos a hacer el otro lado y aquí utilizamos el otro, la pierna menos sale, una pierna por el lado. Y repetimos el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Recuerden que en una vez con pierna hábil y en la segunda con pierna menos sale. Vamos. La pierna hábil. La pierna hábil. Con pierna menos sale. Desplazamiento. Sin balón. Con pierna hábil. Vamos. Desplazamiento. En el siguiente trabajo. vamos a utilizar 5 botellas y las vamos a ubicar en zig zag lo que vamos a realizar es lo siguiente vamos a empezar desde la primera botella vamos a conducir hacia la segunda lo vamos a dejar ahí y después de eso vamos a realizar 3 desplazamientos que será uno en diagonal hacia adelante hacia atrás y diagonal hacia adelante nuevamente pero al otro lado vamos al valor, lo llevamos a la próxima y nuevamente hacia adelante, hacia atrás y al otro lado adelante llegamos, lo hacemos otra vez y Dalas vélez Vamos rápido. Y ya vamos. En el siguiente ejercicio vamos a utilizar 5 botellas nuevamente y lo ubicaremos en fila de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es, vamos a conducir el balón, la primera, retrocedemos, avanzamos, vamos a hacer la segunda y así hasta llegar al último. Vamos a empezar nuevamente. Vamos. 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 En el siguiente ejercicio vamos a realizar un movimiento, una conducción del balón. Lo vamos a cambiar de lado por la planta, mantenemos, de aquí damos un salto hacia un lado, hacia hacia el otro y cambiamos de lado al balón. Y repetimos el ejercicio. Y se separa una la complicación del balón. Vamos a ir haciendo estos ejercicios. Vamos a empezar bien. Vamos. 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 Vamos en un trozo. Siguiente ejercicio Utilizaremos las mismas botellas del ejercicio anterior Pero esta vez el trabajo será el siguiente Vamos a llegar al balón De frente, al otro lado Retrocedemos Y aquí damos un gasto aquí junto Para llegar al balón y llevarlos al otro lado Retrocedemos Y aquí Y aquí Y aquí En el siguiente ejercicio realizaremos bicicleta, que ese será el movimiento sin balón, entonces vamos a 1,2,3,4 y cambiamos de botella y realizamos el trabajo hacia el otro, empezamos 1,2,3,4 cambiamos En el siguiente ejercicio vamos a realizar un toque del balón y lo vamos a llevar hacia el otro extremo, hacia la otra botella. Mientras nosotros por el otro lado llegamos para recibirlo, así hacen los dos lados. Vamos, corte cortonado. Una vez terminado con el trabajo técnico, vamos a terminar la sesión con la elongación. Así que juntamos los pies y vamos con la punta de los dedos a la punta del pie. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Arriba, soltamos, adelanta un pie, lo apoyo en el talón y las dos manos hacia la punta del pie. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Cambiamos 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Muy bien 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Muy bien Soltamos Vamos a un lado 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Muy bien, cambiamos 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Soltamos un poquito Vamos arriba 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Por último cambiamos 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Muy bien Y con esto terminamos la elongación Bueno, y como hemos podido ver en la sesión de hoy Podemos realizar el desplazamiento con y sin balón dentro de la cancha Puede ser en espacios amplios o en espacios reducidos también Así que sin nada más que agregar Quisiera invitar a que sigan participando de estas preces online Y recomendarles como siempre Que en su tiempo libre Realicen cualquier actividad física Así que hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!